Muchas gracias por seguir con nosotros, amables televidentes, este es su programa Tu Opina CDN. El segundo tema, pero igual vamos a seguir con el primero, desde luego. El segundo tema trata del comandante general del ejército que dispuso un incentivo adicional, un incentivo adicional al sueldo de los soldados que residen con sus familias en las viviendas militares que se encuentran ubicadas próximo a los destacamentos del ejército en la zona fronteriza. Con el regalado también instruyó a remozar las viviendas militares y dotarlas de nuevos mobiliarios y electrodomésticos. O sea que ya mandarte para la frontera dejó de ser un castigo. Y es motivar al soldado a que viva con su familia en la frontera. Y como tal, en la visita que hemos estado haciendo recientemente, hemos ya ubicado varias familias que viven especialmente en la línea fronteriza. Esa imagen que ustedes vieron, eso es precisamente en el destacamento, en el rinconcito, de Macacía hasta Guaroa, de Guaroa Habánica, de la provincia de Lliapiña, donde hemos estado mejorando la casa, la vivienda, y también dándole un incentivo ya a lo que son las madres. La iniciativa promueve la unión familiar y la mejoría de las condiciones de vida del soldado fronterizo y sus familiares y forma en un comunicado oficial el organismo. Bueno, ¿esto de qué manera podría...? Vamos a ver, ¿qué le parece a usted? Esta es la trivia, la segunda trivia. ¿Qué le parece el incentivo adicional a sus sueldos que está dando el ejército a sus miembros en la frontera? ¿En qué medida podría esto ayudar? Porque hay un movimiento muy raro en la frontera. Esos guardias muertos de hambre algunos. Es posible que la voluntad se le quiebre. Porque es una zona tentadora. Es una zona quizá de castigo para algunos, pero para otros puede ser escenario propicio para un buen negocio. Es posible que muchos guardias de ahí salgan ricos. Porque antes la frontera era un castigo. Ahora el 15 de Azoa es el castigo. ¿Cuál es otra cárcel de castigo? 15 de Azoa. ¿Wikin? Aparte el 15 de Azoa que es otra cárcel de castigo que manden a los guardias a coger lucha por ahí? ¿O a los policías? ¿Eh? ¿Rafey? ¿Rafey es mala? Se coge pela ahí. Yo estoy diciendo para los militares, no para los presos, ¿eh? Bueno. Ya lo por el sistema, el nuevo sistema, ¿verdad? Ya saben. Pero... Sí, porque Rafey está entre nuevo y viejo. Rafey no está... Es nuevo completo. La victoria... La victoria hay una mafia, me dicen. Ay, 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 ay. La victoria es el que... Con seis meses que te pongan a ti en la victoria, en la puerta de la victoria, es que tú... Fuíquiti. Tú estás bien. Tú te paras. ¿Eh? Y los comandantes de esas cárceles, ¿cómo, pues? ¿Se compran? Ah, que se compran. Pero dijo un diputado oficial del PLD, denunció eso, que es que hay puestos... Claro, el jefe de la policía lo demintió, pero aquí se da un dinero para que te pongan en tal cárcel o en tal sitio, y de ahí tú sacas el... Déjame ver. Por ejemplo, hay puestos, dicen la mala lengua, yo no sé nada de eso, pero que uno oye disparate en la calle, que el puesto de fulano es tal. Fulano, por ejemplo, ofreció cien mil, perdón, cien millones, para que le dieran tal puesto. Pero vino el otro y dijo, no, yo doy doscientos. Porque en un mes o dos meses, esos doscientos, él los vuelve y los... Fuíquiti. Yo no sé cuál es el meneo, yo no lo sé. Pero eso es un puesto de que no se dan gratuito. Tú oye, que la corrupción nada más la vemos en la parte de que... Política. ¿Eh? Que doble moral, que doble moral. Este país... Ay, una madre, una niña... Sí. Vamos, vámonos con la trivia. Seguimos, 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 seguimos. Ahí, 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 ¿qué le parece el incentivo adicional? Ahí está, sus sueldos que está dando el ejército a su miembro en la frontera. Bueno, pero también volvemos con el tema de arriba. Luis Rosa nos escribe desde Santiago, nos escribe Luis Rosa, no creo en la junta, pero mucho menos en el PLD. Desde la ciudad corazón, la llamada, 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 llamada. ¿Qué es lo que está pasando, que no está llamando la gente? Buenas. Buenas tardes. Hola, ¿quién lo sabe? En relación a la primera trivia, creo que Cerda fue una buena gestión, aunque fue manchada al final. En segunda trivia, creo que desarraigar familias para resolver un problema que debe ser cuestión nacional, no es una solución. ¿Y por cuánto tiempo sería ese incentivo? Gracias. Eh, doña, no, pero esa doña que llamó, tiró un, fue fresco, qué llamada, me encantó, muy buena, desarraigar familias. Bueno, esa es la política de la guardia, desarraigar familias, porque no tienen criterio para trasladar a una gente, tanto policía como la guardia. Pero también, eso, hay que también ponderar eso, porque es que si se dejan muchas veces, muchos meses en un sitio, se corrompen, doña, no es cuestión de desarraigar, digo, se corrompen como quiera. Pero eso, seis meses un tipo, un guardia en un sitio, seis, un año. El dueño de esa comarca es jefe indio, es jefe indio, es jefe indio de ahí. Buenas. Buenas. Sí, mi querido. Sí. Mira, ayer estuve de acuerdo un ciento por ciento contigo. Carlos. Con la cuestión de las inauguraciones. Carlos, espérate. De tener, de tener, no, a decir, que, de cosas que me tengo, de la misma manera. Carlos, espérate, espérate, que tú tienes un hermano que, 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 que debe mandarle un saludo a un hermano tuyo aquí, ¿cómo que se llama? Y que, que debe mandarle saludo ayer. ¿Cómo que se llama tu hermano, Carlos? Vidal, Vidal Roque. Ay, mira, llámalo. Vidal Roque y José Roque. Sí. Sí, mira, llámalo. Un saludo. Dámelo un abrazo. Dámelo un abrazo a vos. Sí, mira, Carlos, llámame a Vidal a tu hermano y damele disculpas que, 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 porque es que me llegan muchos mensajes y no lo pude ver a tiempo. Pues tú, oye, que me, que dice que loco con el programa, creo que es la vega. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo que decirle a mí que no se pierde ese programa porque es un programa bien orientador. Además, me, 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 me está gustando más el programa porque está orientando a la gente en cuanto al desperdicio del agua. Sí. El dominicano no sabe apreciar el líquido. Sí. Entonces, cuando lo necesitamos, estamos apretados, esperando el líquido. Entonces debemos descundarlo y no desperdiciarlo. Sí, sí, gracias, Carlos. Llámame a tu hermano y me lo saluda a él, a la esposa, a los hijos y que me disculpe que no le, no le mandé el saludo. Y sigue con tu opinión, Carlos. Adelante. Se fue. Se fue, Carlos. Hola. Tenemos otra llamadita. Buenas. Esa se cayó. Vámonos con otra, vámonos con otra. Adolfo desde Azo, en lo que entra otra aquí en estudio. Vamos a ver, Adolfo, adelante, Adolfo, adelante. Adolfo desde Azo, buenas. Mi respeto siempre para usted, Vitorino. Gracias, querido. Vitorino. Sí. Vitorino. Sí. Este país, este país, con el gobierno del PLD, aquí no hay pan de coger, porque este país cada día más un desastre. Aquí el PLD hace lo que le da la gana. Está bien. Esta no es la pregunta, tú, Adolfo. Miren, tenemos a Vanessa Rocha, que viene con... Espérate. Ahora, Claudia. Sí, Vanessa Rocha, que viene. Espérate, Sirvaña, que viene. Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla? Fran Mujica. Hola, Fran. Adelante. Buenas tardes. Sí, Feli. Sí, Feli. La junta es totalmente increíble. Sí. Porque, fíjate, lo que hicieron los otros días, principalmente aquí en el municipio de Santo Domingo Este, nombraron todos los integrantes de la junta, nombraron, fueron todas personas del PLD. Una cosa que tenía que ser en consenso con todos los partidos. Pero Quique había denunciado eso. Sí, pero no. Quique denunció lo que están cobrando. Pero aquí en el municipio de Santo Domingo hicieron protesta a mi candidato alcalde, Manuel Jiménez. Sí. El doctor Rafael Vázquez García, secretario general del partido, aquí en el municipio de Santo Domingo, y protetaron frente a la junta, aquí en las Américas, porque ellos nombraron la gente que ellos quisieron. Fran. Y eso es para hacerlo en conjunto con todos los partidos. Fran, espérate, que tengo un caso humano aquí, espérate. Dímelo. Que me dé un chancecito, que tengo un caso humano aquí, en vivo. Tú oye. No hay problema, dele para allá, que usted sabe que ustedes y yo somos hermanos. Gracias, querido. Mire, aquí está doña Vanessa Rocha, ¿verdad? Saludos, Vanessa, mucho gusto. ¿Cómo se llama la niñita? Victoria. Qué lindo, saludándome, Victoria, bendiga. También ella. ¿Qué necesita? Necesita un implante coclear. Sí. ¿Y qué? ¿Cómo se llama la bebé? Victoria Cuevas. Victoria Cuevas. Y la mamá se llama Vanessa Rocha. Sí. Dígame, ¿qué cuesta? ¿28 mil dólares? Sí, 28 mil dólares. ¿Y ese implante coclear? ¿Qué es lo que tiene la niña que necesita ese implante? La niña nació solda. ¿No me oye? No. Ay, hombre. ¿Y entonces siga? Su doctor le diagnosticó soldera profunda bilateral. Ay, bendito. Para ella poder escuchar necesita un implante coclear. Sí. Un implante coclear es un dispositivo que escuchará por el sonido o por medio de ondas. Oh, bendito. ¿Escuchará como una persona normal? Sí, se le inserta aquí en la... ¿Verdad? Es una cirugía así. Ay, Dios mío. Dios bendiga. Dios bendiga, bebé. Vamos a pedir, ¿qué institución puede colaborar del Estado? ¿Eh? La gente se canó, ¿verdad? Sí, sí. La misma... Doña Margarita. Los comedores económicos. La lotería. Ay, cosa de Miguel de la Lotería... El de la Lotería Nacional, que era guardaespaldas de Danilo. Gracias. Miguel Mercedes. Doña Margarita. Doña Candy. Doña Candy. No está. Doña Margarita. Denme algunos números para que la ubiquen. 829. 829. 584. 28 mil dólares, señores. 584. 3018. 30. Agradecemos la ayuda de los que quieren dar 500 y 1.000, pero no. Número de cuenta. Espérenme. No, no, no. Es una cosa rápida. Va, va, va. 28 mil. Que lo dé la doña Margarita, que quiere ser presidenta. Doña Margarita, que quiere ser presidenta. Miguel, que lo pusieron ahí en la lotería para impulsar la reelección. Luis Abinader. Luis Abinader, que quiere ser presidente. Hipólito. Hipólito. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno no tiene ni que caer, son muertos, yo creo. ¿Quién quiere? Entonces, llamo a Hipólito. Llamo a Luis Abinader, sí, porque nada más uno le tira la mala gente al gobierno. Pero ese, Ramfi, también Ramfi. Nuestro candidato. ¿Y dónde te vive? En Barahona. ¿Quién es senador de Barahona? Eddie Mateo. ¡Eddie! ¡Eddie Mateo! Mira los números ahí, Eddie. Míralo ahí en pantalla. Eddie Mateo. ¿Y el gobernador, cómo se llama? Pedro Peñarubio. ¡Pedro Peñarubio! Te dije que tú ayudas mucho, Peñarubio, me dicen aquí los periodistas de aquí. Sí, hace mucha ayuda. Oye, a Claudia y a Wilkin, y que tú eres muy bueno. Pues ya usted sabe, doña, cualquier cosa me llama a las 11 de esta noche, en resumen final. ¿Quién hace ese número de contacto? No, con el número, ya la llaman. Con ese número te tiene, doña. Ok, gracias. Oh, oh, mírala, 8, 29, 5, 8, 4, 30, 10. No me la den, ni que 5 mil, ni que... No, no, no. Resuelvan esa niña. Que esta niña, cuando ella va a ser una doctora esa, no sea grande, ¿verdad? Con Dios mediante. Con Dios mediante, una doctora. Gracias por venir. Sí, muchas gracias, sí. Un abrazo. Acompáñenme, mi jefo. Bien, seguimos, seguimos. Estamos para servir, ¿eh? Esa es la mística de nuestro... Gracias, Claudia, por traernos a esa señora. Muy, muy noble, muy noble. Bien, vamos entonces. Ya hice el llamado, ¿eh? Eso, no se hagan los sordos, esos funcionarios, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a Noel Cuevas. Noel Cuevas, siempre en sintonía con los dos programas. Saludos a Elper y a la familia. Un abrazo, ¿de dónde es? Que nos habla Noel. Noel es coronel del ejército. Buenas. ¿Hola, Sánchez? Sí. Sí, de Sánchez estoy hablando. Venga, venga. Los otros días, para hacer la denuncia que Gonzalo Castilla se me vino las otros días, se me cortó la comunicación. Ajá. De la carretera que se está haciendo de naranjito, cabece todo a la garita. Pero solamente se le está trabajando a cuatro kilómetros, y hay cuatro que están, que no se transitan. Jefo, mire, le voy a decir algo, querido. Dígame. Hable más, como más, más despacio, porque tenemos un problema que no lo escuchamos, y más despacio. Diga qué carretera, qué necesita, pero más despacio, no tan rápido. Para ver si puede... Vamos a ver, al paso, despacio, vamos a ver. Está bien, mire, la carretera, naranjito, cabece todo, la garita. Se está construyendo. Sí. Es una promesa de gobierno y se está construyendo, pero... solamente se le está trabajando a cuatro kilómetros y pico, los otros cuatro están incasistables. Bueno, si usted está hablando, se está trabajando, vamos a darle tiempo a las cosas, señores. Se está trabajando. Yo mismo estoy haciendo una biblioteca ahí en... Ya lo hice con mis recursos propios, hice una biblioteca en segundo nivel allá en Guayacanes. Puse... Bueno, es que se llevan los equipos y los trancan cada seis meses y así. Pero es que la cosa... Espérese, es al paso, porque esa gente tiene mucho compromiso. Ahí yo tengo una biblioteca que estoy haciendo, segundo piso. Ya, una cosa casi terminada. Pero me falta el empañete, me faltan las rejas, me faltan los pisos. Entonces, todavía a veces este amigo mío me colabora y me dijo que sí. Pero es al paso. Para terminar, es la terminación nada más. Porque ya yo eché el plato, ya levanté la edificación. Es una cosa, un edificio ahí. Va a albergar, sala para biblioteca, sala para... ¿Cómo se llama? Tecnología. Laboratorio de informática. Eso fue el año pasado. Yo dije a mi amigo que me ayudara con la terminación, porque ya no puedo. Se me acabó en el cuarto. Y yo, sí, vamos a hacerlo. Pero es al paso. Silvana, ¿tú sabes de quién yo estoy hablando? Que tú eres amiga de... Buenas. 37. Hola. Buenas, ¿cómo tú estás? Estamos viviendo. Te habla Berky Mojica. ¿Desde dónde, Berky? Desde Villaja Crícola. Oye, Vito Vino. Sí. Yo quiero hacerle un llamado a Leonel Fernández. Iba a decir Leonel Almonte. Que se gastó 25 millones en artistas. ¿Qué le da esos 28 dólares? Esos 28 mil dólares a esa propia niña. Ay, se me olvidó, Leonel. A Leonel Fernández. Y a Temo, y Leonel y Temo. Que gastó 25 millones en artistas. Otra cosa es, claro, que se ganó 25 millones en artistas. Fue un espectáculo. Fueron más, fueron más. Lo que pasa, Temo dijo. Además en artistas. Entonces, otra cosa es, oye, el director de la Lotería Nacional, ese que llegó nuevo, le está quitando toda la ayuda a la gente que le daba ayuda, que se la depositaba en el banco, viejito, gente que la necesitan. Se la quitó, no se la están dando desde diciembre. Pero... Hay un llamado a ese, el de la Lotería. No, espérate, espérate. Que está cogiendo eso para la reelección. Espérate, mi amor, espérate. ¿Cuándo fue que nombraron a Miguel Mercedes? ¿No fue en diciembre? ¿Fue a las días? Sí, no, lo nombraron en noviembre. ¿Fue en noviembre? Sí. Oh. Y desde diciembre no están dando esas ayudas. Bueno, había que ver el concepto de esas ayudas, si eran los guavas que querían, ¿cómo es? Conseguir voluntad. Esa ayuda se la dan hace mucho. Sí, pero había... A toda esa gente, inclusive a la gente de la revolución, a toda esa gente, ya se la están dando nada más lo que dan billeteros. Sí, pero eso de la revolución, pasando facturas por un acto... Sí, sí, pero hay mucha gente que en realidad necesitan esa ayuda y se la han quitado. Yo fui en estos días a resolverle a un viejito. Oye, yo fui en estos días a resolverle a un viejito que la necesita, que le depositaban dos mil pesos para su medicamento. Y tú sabes lo que me dijeron. Ah, no, todo eso está paralizado. Está en quiebra la lotería, entonces. En la lotería, ¿qué es? Dale, dale para allá a ellos, que él está usando esos chelitos, que son una ayuda para la revolución, lo está usando. ¿Tú crees? Claro que sí. Bueno, déjame llamar a Miguel Mercedes, vamos a pausa. Llámalo y háblale de eso, díle al que querés que muy jica. Sí, vamos a publicidad. Déjame llamar a Miguel. Oigan y está. Oigan y está. Buenas tardes, buenas tardes, don Feli. Le estoy llamando para decirle, no sé si usted se enteró, que el señor, el presidente de FENATRADO Ricardo de los Santos, llamó a un paro en todos los muelles, para todos los transportistas nosotros, si usted puede, llame al 829 no, 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 espera, ¿cómo que los transportistas? y no que había parado todo eso ahora en los muelles pero ya había entrado en una cosa con el intran, no entiendo entonces bueno, seguimos seguimos, seguimos, seguimos Fidel, soy Fidel de Digüey, tenemos que dar nuestro apoyo a la Junta, pienso que el doctor Castaño está realizando una buena labor, hay que darle tiempo dice él, buenas buenas Fidel, yo entiendo que esta afirmación de Gallo obedece precisamente a que ninguno de los jueces se ha tocado por la justicia electoral baje el volumen, Darío baje el volumen siga la idea yo estoy lejos de ahí está lejos de ahí cuando ya somos nosotros ah, cuando están nublados nosotros somos los que fallamos es verdad, somos nosotros, siga Darío, siga no, brevemente oye, ninguno de los jueces expresidentes de la Junta de la Junta de la Electoral que ha pasado prácticamente en los últimos tiempos no ha sido confiable con excepción de en el año de 1998 al 2003 que era el juez titular Manuel Ramón Morel-Selda por favor por favor por favor Darío Morel-Selda que mira como que Morel-Selda también tenía su inclinación política y yo creo que defendía ¿quién fue? no era del PRD Morel- del PRD creo que está que Morel-Selda era del PRD va a decir que Morel-Selda era independiente no que independiente va a ser Morel-Selda ni Morel-Selda ni y el otro que lo sustituyó a él ¿cómo se llama? que luego lo nombró Leonel Embajador ¿eh? Luis Aria ese otro que también era tenía su inclinación política y este ni se diga el que acaba de salir ¿cómo se llama? Roberto Rosario que ahora es militante activo dígame un presidente de la Junta que que haya sido independiente políticamente hablando dígame uno el otro cuando balagué que se apagaron la computadora se fue la luz ¿cómo se llama? ¿te acuerdas Wilkin? él me olvidó miren el ministro de obras públicas Gonzalo Castillo reconoció el trabajo realizado por dos soldados de gestión operativa del programa de asistencia vial que impidieron que una mujer se lanzara al mar para quitarse la vida el pasado mes de abril se trata del cabo del ejército Jordani Bautista Florian y el raso de la fuerza aérea Yadri Arturo Moreta familia quienes salvaron la vida de la señora Yadri Enis Herrera Matos por lo que recibieron la suma de 100 mil pesos cada uno porque realmente con esa acción ellos pusieron hasta su propia vida en riesgo y quisimos en ello reconocer a todos los miembros que son cerca de 3 mil miembros que tienen los servicios de RD Vial aprovechando esa situación puntual de asistencia que ellos dieron y evitaron que una madre de cuatro hijos atribulada por problemas de diferentes índoles pues pudiera cometer una acción que le quitara la vida Gonzalo Castillo indicó que la labor de los hombres y mujeres que con su esfuerzo han hecho posible asistir a esta ciudadanía que diariamente recorre nuestras carreteras y autopistas para preservar la vida Felicidades a estos militares ¿verdad? pero también nobleza obliga Felicidades al ingeniero Gonzalo Castillo por este gesto que igual lo innoblece nos vemos a las 11 amigos y amigas de Tu Opina CDN a las 11 sigo leyendo sus comentarios